En la ciudad de Cúcuta, las autoridades lograron la desarticulación de 14 bandas delincuenciales dedicadas a la comisión de homicidios selectivos en modalidad de sicariato, también al hurto y a la comercialización de estupefacientes en la ciudad. Por eso, vamos a retomar el contacto con nuestro compañero Raúl Garzón para que nos entregue más detalles sobre estos importantes operativos y todos los resultados que arrojaron los mismos con las autoridades en Norte de Santander. Raúl, adelante. Hola, muy buenas tardes. Una parte muy esencial en lo que tiene que ver que se dieran esos resultados importantes en materia de desarticulación de estas bandas delincuenciales es la infiltración que hacen las autoridades para poder tener detalladamente el funcionamiento de estas redes, especialmente el tema del narcotráfico y el homicidio. Más detalles a continuación. En este video se observa cómo una de las investigadoras de la SIJIN se hacía pasar como habitante de la calle, logrando detectar cómo delinquía la banda criminal los heroicos que instrumentalizaban a niños y niñas para la comercialización de estupefacientes. Yo me caracterizaba como habitante de calle, no me bañaba en algunas ocasiones. De esta manera, según las autoridades, se han desarticulado a 17 de las 30 bandas que se han detectado que delinquen en zonas de Cúcuta, como el centro y la ciudad de La Juana Atalaya especialmente. Se mueven en el ámbito criminal lo que es todos los homicidios selectivos, ajustes de cuentas, narcotráfico y los hurtos a personas, a vehículos, a residencias, a establecimientos comerciales, a motocicletas. Los plumillas, los payasos y miembros del clan del Golfo y los rastrojos han sido golpes importantes que se han asestado que, según las autoridades, han representado que durante el mes de agosto se reduzca el homicidio en un 63%, entre otros delitos. Los balances que estamos entregando dan una muestra de que sí se vienen bajando los índices de inseguridad, de homicidios, de robos en nuestra ciudad de San José de Cúcuta. Las autoridades esperan mantener esos operativos con el fin de seguir desarticulando el 47% de esas bandas criminales que aún siguen delinquiendo aquí en Cúcuta y su área metropolitana. Compañeros, hasta aquí toda la información. Sigan ustedes con más. Sigan ustedes con ganondro.com ¡Gracias! ¡Gracias!